En unas citas ciegas, te juro por Dios. Pero de esas que se hacían como, pasaban de mesa en mesa. Mira, Claudita de la Cerda es directora Nico Comercial de este canal. La directora comercial de este canal, en esa época, que éramos amigas, más su ex marido. Un día me llaman por teléfono, ella tenía una amiga, que esa amiga era la mejor amiga de Andrés. Y ellos también eran amigos míos. Entonces me dicen, me llaman por teléfono y me dicen, oye, ¿te queremos presentar a alguien? No, yo dije, otra cita ciega, es que el cacho. Porque ya mis amigas todas me habían hecho una cita ciega. ¿Y era por lo mismo que hablábamos delante? ¿Te molestabas? No, y puros pasteles. Yo iba igual, las tres primeras fui, pero ya después eran puros cachos. Te juro que en una estaba así en mi casa, hizo el citófono del departamento. Y me dice el conserje, oye, la esperan abajo. Te juro por Dios que cuando bajo y veo a la persona sentada ahí, me paré. Y hice así, me quería hacer la huevona y quería seguir caminando porque caché que no íbamos a tener ninguna onda. Que era como mi tío. Y dije, me hago la lecha como para salir. Y él me dice, perdón, Yasmín. ¡Ah! Y le digo, perdona. No te había visto. Hola, no te había visto. Y por dentro decía, pero ¿en qué pensó mi amiga en querer juntarme con él? Y bueno, claramente no tuvo ninguna onda porque me acuerdo, teléfono. Le digo, oye, me llamaron por teléfono. Fui al baño, llamé a una amiga. No, ni siquiera a mi amiga que me había hecho la morida. Llamé a una amiga y le digo, bueno, llámame, porfa. Y di que urgente que te sentí pa'l gato. Ya, y estoy ahí y le digo, pero tengo que irme urgente. Yo te llevo, no te preocupes. Le dije, me tomo un taxi. Moraleja una para las que sale. Bueno, hoy día no tengo que enseñarle nada a nadie porque todas saben. No, hoy día primero hay que ir solita. La que quiere ir a una cita ciega, jamás que te pasen a buscar. Mira qué ingenua yo, ¿cachai? Como afuera de las pistas. Hoy día uno tiene que ir en su auto, en taxi, en Uber, lo que queráis, sola. Cosa que si no te dan ganas, te vais, ¿cachai? Pero yo no quise ser, yo también me podría haber ido en realidad, pero no quise ser descortés porque encontré que el tipo no era mala onda, ¿cachai? No era como para afonarlo. No, no, que a mí no me haya gustado y que haya sido mucho más, mucho más mayor.